hola amigos bienvenidos una vez más al canal vamos a hacer un resumen de lo que dejó las visitas diplomáticas que hizo el presidente Javier Milei a Israel y al Vaticano sabemos que los presidentes siempre hacen estas visitas obligadas cuando llegan al poder se van a Israel al muro de las lamentaciones yo hice un vídeo aquí hablando del por qué los presidentes van al muro de las lamentaciones se lo voy a colocar por acá para que se comprenda bien esto y también van hasta donde el papa a besarle el anillo y usted se preguntará por qué van a estos dos lugares solamente bueno solamente no porque van de inicio de entrada que es lo que ellos necesitan recibir como aprobación para comenzar su mandato bueno aquí es evidente que se doblegan ante los dos poderes dominantes en el mundo la iglesia y el poder que tiene Israel los dueños del mundo y esto tiene que ver con un tema que hablé hace ya un tiempo sobre el behemoth y leviatán son dos poderes que dominan el mundo y los presidentes se doblegan ante ellos behemoth tiene que ver con Israel y leviatán con la iglesia entonces se entiende por qué van a estos dos lugares a recibir la bendición para poder gobernar en el mundo pero resumiendo un poco toda esta visita de mi ley la alianza que hizo con Israel ya sabemos que Javier mi ley bueno es argentino pero se convirtió a la religión del judaísmo y es un fanático de tiempo completo de esta tradición además de esto en esta gira se reconcilió con el papa francisco ahorita le voy a mostrar las declaraciones que él hizo del papa francisco pero bueno ya una vez llega al poder tiene que agachar la cabeza y someterse a estos poderes Javier mi ley concluyó todo este viaje este lunes en su primera gira internacional en la que se reunió por primera vez con el papa francisco pese a las rencillas del pasado selló su alianza con israel y fue recibido con todos los honores por una figura afín la ultraderechista primera ministra italiana georgia meloni la audiencia papal vino precedida de mucha expectativa porque todavía resuena lo que dijo varias veces el libertario que en los últimos años se ha acercado al judaísmo antes de su llegar al poder él dijo que francisco era un representante del maligno en la tierra otro punto que vamos a analizar aquí en este vídeo son las declaraciones que hizo Javier mi ley sobre el tercer templo en jerusalén que eso también es muy importante de analizar porque aquí se nota al final para quien trabajan todos estos líderes mundiales y bueno mi ley lo hace de frente porque se convirtió a esta religión pero detrás de bambalinas todos trabajan para lo mismo para los dueños del mundo aquí es el encuentro de mi ley con el papa francisco se abrazan después de las diferencias sobre todo de mi ley hacia la iglesia fuertes declaraciones que hizo y aquí bueno se abraza le he pedido disculpas por sus declaraciones y como si nada pasara porque porque ahora ambas partes tanto mi ley con su gobierno y el papa francisco ya comenzaron a trabajar para los mismos esto aquí se unen en eso para llevar a cabo sus proyectos un error en el protocolo causó revuelo en las redes después de que la hermana del presidente karina mi ley fuera presentada por el vaticano como su esposa lo que reavivó la polémica que hay alrededor de su cargo las redes ante estos se colmaron de memes de bromas y de quejas ya que desde el año pasado mi ley que se ha referido varias veces como la primera dama y suele llamarla la jefa mostró su peso que tenía su única hermana en todas las decisiones de la campaña y ahora del gobierno recordemos que la jefa o la hermana de mi ley tiene un papel no solamente en ayudarlo no con sus decisiones políticas en apoyarlo en su gobierno sino que la hermana de mi ley tiene un papel también bastante esotérico místico en la vida de mi ley es la que le ha ayudado a él con esa parte mística haciendo muchas veces como de medio para contactar con su perro fallecido conan toda esta historia yo la hablé en el vídeo donde les mostré esa cara oculta de la vida de javier mi ley por acá se lo voy a poner yo de todos estos temas he hablado y lo hago porque es necesario entender y comprender quiénes son estos personajes así que la hermana de mi ley tiene un papel político pero también un papel místico en la vida de su hermano por eso le llama la jefa la reunión con el sumo pontífice selló la paz entre ambos ya que durante la campaña el ahora mandatario argentino fue muy duro con él le insultó en varias ocasiones y le acusó de ser un imbécil que defiende la justicia social bueno todo esto fue un discurso populista de mi ley donde con estas declaraciones mezclando verdades con mentiras se ganó el apoyo de mucha gente que no es muy afín de la iglesia católica habló del papa como un defensor del comunismo y un impresentable que promueve la pobreza un régimen de miseria esto en cuanto a la visita al papa francisco pero relacionado con israel que es digamos que es la parte más importante y lo que demanda más análisis porque bueno la visita al papa francisco es como más común que lo hagan los presidentes ya sabemos que se doblegan ante su autoridad le besan el anillo lo aceptan como uno de los poderes que controlan el mundo y los presidentes tienen que agachar la cabeza ante estos poderes porque si no lo hacen les va mal si no recordemos por ejemplo lo que pasó en venezuela con hubo chávez que iba en contra de lo que era el poder hebreo lo que era la iglesia y bueno no terminó muy bien que digamos sin embargo chávez se alió por el otro lado con la otra cara del poder mundial que es el pueblo árabe él se asoció con irán con rusia por el otro bando si te unes por ese lado entonces estás bien no simplemente te estás uniendo del lado opuesto de los que controlan el mundo en occidente pero al final como siempre lo he dicho aquí ambos bandos trabajan para la misma élite que controla detrás de las sombras tanto derechas como izquierdas en cuanto a lo que es con israel fue la primera visita de javier miley desde hace dos meses que asumió el cargo y esto bueno generó polémica su primer destino fue este país donde selló su alianza con el gobierno de benjamín netanyahu y en un momento en que está bajo presión por su desmedida ofensiva militar allá en gaza generó polémica porque bueno lo que está ocurriendo desde el 7 octubre del año pasado y esa relación con el señor netanyahu no gusta mucho para los que son ultra derechistas y tienen los ojos vendados en cuanto a este poder dominante pues van a ver bien y van a aplaudir lo que están haciendo allá en gaza pero quienes tenemos un poquito de sensatez sólo un poquito no mucho entendemos que esto es un genocidio total que no tiene ningún tipo de justificación y que uno no se puede aliar con este tipo de personajes como el señor netanyahu eso no tiene ningún sentido por más que usted sea presidente o lo que sea usted puede tener una relación diplomática pero agachar la cabeza y doblar las rodillas ante ese poder totalmente destructivo usted está demostrando realmente para quien trabaja y eso fue lo que hizo mile y aquí lo lo vemos bailando con los rabinos en el muro de las lamentaciones ahí está en su salsa en su religión en lo que le gusta en lo que él le mueve por dentro a nivel espiritual entre comillas ahí está entregado totalmente a ese poder que domina y él sabe que mientras esté aliado con ese poder le va a ir bien el mandatario libertario al aterrizar el martes pasado en telavid confirmó la intención de mudar la embajada argentina jerusalén lo mismo que hizo trump desde el año 2017 lo anunció el 6 de diciembre del 2017 trump que iba a mudar la embajada y unos meses después lo hizo recuerdo que el en mayo del año siguiente 2018 ya la embajada estaba en en jerusalén y bueno en el evento donde se conmemoraron los 70 años del estado israel allí se terminó de culminar eso mile y quiere seguir la misma línea que llevó trump también trump un personaje de la derecha muy afín de los intereses de israel un aliado político y profético de israel como lo es javier mile y aquí está demostrando sus intenciones su estancia de tres días concluyó con una visita al museo del holocausto y terminó el jueves por la noche con él orando y bailando con los rabinos en el muro de los lamentos también tuvo una reunión en italia con georgia meloni la primera ministra de italia y bueno ellos coinciden en muchas posturas políticas ahí estuvieron reunidos hablando de muchas cosas aquí está javier mile y reforzando sus alianzas en europa pero además de esto que se muestra no de la visita de mile a israel hay más cosas acá tenemos las palabras de javier mile y en el momento que se dirigía hacia israel estas fueron sus declaraciones ese es y efectivamente voy a estar cumpliendo esa promesa un segundo para manifestar mi apoyo a los ataques del grupo terrorista jamás mi solidaridad para con israel y defender su legítimo derecho a la defensa si te atacaron con ciertas dimensiones ciertas medidas si dentro de estas leyes del ojo por ojo y diente por diente que ellos manejan tú podrías responder y eso es válido dentro de esas leyes del mundo pero lo que están haciendo ellos no es sólo una respuesta sino una venganza terrible en contra de lo que hicieron los señores de palestina el 7 de octubre israel ha respondido con todo y de forma desmedida no tengo que repetir aquí nuevamente las cifras no tengo que hablar nuevamente de todo lo que ya he dicho en los distintos vídeos entonces cómo vas a apoyar eso y cómo vas a decir que eso es legítima defensa cuando se nota que la intención de ellos es acabar con una raza completa eso lo que está sucediendo allá y utilizaron lo del 7 de octubre como excusa para hacer ese tipo de ataques totalmente desmedidos aquí ya no estamos hablando de legítima defensa aquí estamos hablando de un plan para borrar a los palestinos de ese lugar y apoderarse de esa parte del territorio que también les interesa para luego ir por jerusalén eso es todo aquí no es más de legítima defensa ni nada de esto y de hecho lo más seguro como lo dije en un vídeo es que ellos se hayan dejado atacar ese 7 octubre para tener la excusa perfecta para invadir gaza no hay más y para seguir profundizando nuestros lazos comerciales sobre todo de tanto afecto pero si usted tiene previsto una reunión con el presidente israel garzó con el primer ministro netanyahu cuál es el sentido de esas dos reuniones específicamente es ir y confirmar mi posición adoptada en términos internacionales de primera mano y lo último también tiene previsto visitar el muro de reglamentos y plantar un árbol ahí el objetivo cuál sería yo esa es la parte espiritual esa es su parte espiritual personal exactamente va a cumplir con eso también obviamente muchas gracias por favor que es lo que más le interesa no esa parte supuestamente espiritual y cumplió con todo lo que dijo este ya es el momento cuando llega cuando aterriza la promesa que él hizo en campaña donde dijo que su primera visita diplomática sería en israel ni siquiera en el vaticano ni eeuu ni en otro país de europa sino israel y ahí cumplió su promesa y bueno ya vimos todo lo que hizo ahí están los puntos muy claros de la visita de javier miley a israel él lo dice quiero manifestar mi apoyo afianzar mi apoyo a la legítima defensa de israel quiero mudar la embajada de argentina desde telavid a jerusalén occidental afianzar los lazos con el primer ministro netanyahu y el presidente de israel y también afianzar su espiritualidad entre comillas con esta religión este es el presidente que eligieron los argentinos yo recuerdo que cuando hablé en un vídeo que hice sobre la masonería fue la que ganó en argentina en los comentarios me mataban algunos que quien te crees tú para juzgar de esa forma tú no sabes lo que estamos viviendo los argentinos tú no vives acá él es el único que nos trae la esperanza que nos trae soluciones perfecto con eso pues nadie puede discutir pero eso no quita de que ustedes han elegido a un señor que no trabaja por los argentinos no trabajará por los argentinos estamos viendo en palabras de él y en todas sus acciones de momento realmente para quien trabaja y él mostrando claramente para quien trabaja está aliado con los dueños del mundo esto tendrá unos efectos en la argentina unos efectos positivos incluso porque si usted está del lado de los dueños del mundo quizás le permitan tener prosperidad en su país le den ciertas facilidades a mi ley para que pueda ejercer proyectos que se cumplan en la argentina y la gente va a decir wow mi ley espectacular todo lo que ha hecho no se ha devuelto la esperanza hay más prosperidad hay situaciones que se han solucionado es muy probable que eso ocurra pero mi ley lo que estará haciendo es venderle a la argentina a los dueños del mundo y esto los efectos quizás no sean inmediatos eso se verá después eso para que lo tengamos en cuenta porque estos señores nunca trabajan por el pueblo el trabajo por el pueblo es un efecto colateral de venderse a los los dueños del mundo aquí algunos memes mi ley en israel en el muro de las lamentaciones y mi ley en argentina con la situación difícil y la escasez los memes no perdonan aquí vemos la visita de mi ley en el muro de las lamentaciones con un espectáculo desde mi punto de vista bochornoso llorando ahí con su rabino bueno véanlo ustedes mismos el latinoamericano ahí está ahí tan solos sí 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 se los ve bien javier mi ley junto a axel bainstein excelente la imagen en el duro embajador argentino un momento muy importante la tradición es esta no apoyar así de las manos apoyarla todo el cuerpo las manos se pide se pide se agradece voy a hacer y se pide se pide se agradece se emociona está llorando ahí está llorando pobrecito se abraza con el rabino ahí en un profundo regocijo ante el muro de llave les recomiendo nuevamente el vídeo del por qué ellos hacen esto ahí en un muro de piedra que no tiene ningún tipo de sentido de la gente va a meter papelitos para someterse a la autoridad del falso dios del mundo qué ternura miren el espectáculo abraza 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 a su rabino a su líder espiritual con quien comenzó el camino de la cabalá mira por el cual él informó que va a estar en un queriendo transporte queriendo ser judío besa el muro de los lamentos qué bonito qué bonito no me dieron ganas de ir allá y ponerme a llorar también en el muro aquí está la reunión de mi ley con el señor benjamín netanyahu pírenle aquí la cara este señor con una cara pues que parece que andara con rabia todo el día el señor netanyahu molesto con todo el mundo tirando bombas por allá y aquí mi ley con su sonrisa como hay qué bonito estar aquí con usted hablando a ver cómo le seguimos entregando el poder a israel y perjudicando a largo plazo a la argentina yo no sé cómo se pueden relacionar con esta gente pero bueno ahí es donde uno se da cuenta realmente cuando llegan a la presidencia a quién le delegan la autoridad y el poder ante quién se someten los presidentes vemos ahí mi ley como que hay todo como sentadito riéndose ahí ante el que manda y netanyahu diciendo como que este es otro pendejo que nos va a ayudar en nuestro propósito de controlar el mundo esto lo que yo puedo ver en esta imagen y es lo que de fondo realmente sucede y netanyahu manda más que mi ley en cualquier contexto global y lo ha demostrado como se ha pasado por la faja las decisiones de la onu para detener lo que está sucediendo allá en palestina netanyahu dice no le vamos a hacer caso a nadie aquí vamos para adelante y no importa lo que diga la onu aquí no importa nosotros vamos con nuestras profecías y los mandatos de llave y mi ley aquí lo único que viene a ser escaso punto eso es todo acá vemos más imágenes más vídeos de la visita con francisco bueno y sean regalitos intercambio de presentes lo típico de estas visitas diplomáticas pero veamos lo que dijo javier mi ley antes de esta visita con el papa esta era su postura lo voy a decir de frente es el representante del marigno en la tierra el papa impulsa el comunismo ahora sin embargo le pedía un beso el papa francisco jamás respondió a los insultos y tras la elección de mi ley le restó importancia afirmando que son cosas que se dicen en campaña electoral lo como uno cambia de eso a luego agachar la cabeza ante el papa francisco esto lo que muestra es que en mi ley nunca sintió realmente ese desprecio por francisco simplemente lo dijo en medio de campaña para bueno poco a irar los ánimos y las masas las opiniones porque sabemos que estas posturas polémicas traen adeptos y también traen muchos que están en contra y esto en medio de la política pues es importante para que siempre se hable del candidato sea para bien o para mal pero mi ley realmente no pensaba eso lo dijo y una vez se montó en el poder demostró con sus acciones realmente que él está sometido también bajo el poder de la iglesia porque una cosa es lo que usted dice pero lo que muestra la verdad es lo que usted hace imagínense es como si yo aquí tantas veces denunciando al papa francisco y resulta que el otro año francisco viene a colombia y ustedes me ven allá en el lugar donde él esté apoyándolo gritándole y en el momento que pueda me acerco y digo qué bonito francisco bendígame señor francisco eso no tiene ningún tipo de coherencia yo bueno yo tampoco me veo haciendo eso pero ni de broma pero estos señores si se tienen que someter a ese poder quieran lo no se tienen que someter porque ellos van a gobernar una nación del mundo y ellos a pesar de ser presidentes no son los que mandan por encima de ellos están realmente los que toman las decisiones y lo que les decía al principio el poder leviatán de la iglesia está por encima de los presidentes y el poder vemos de israel está por encima de los presidentes por eso visitó estos dos lugares para rendirles obediencia y el punto más importante a nivel profético que hizo el señor mi ley es este unas declaraciones que hizo acerca de el tercer templo en israel este extracto lo saco de un vídeo que subió mi compañero neil en el canal de descubriendo el vídeo llamado mi ley aliado profético de israel se los recomiendo que lo vayan a ver por qué aquí neil hace un análisis muy interesante de lo que mi ley hizo allá en israel vamos a ver estas declaraciones acerca del tercer templo observando el monte del templo ruinas y vieron a un zorro salir del lugar más santo de lo que era el templo no podría haber una escena más desalentadora que aquella frente a esta terrible escena los rabinos lloraron en señal de duelo los rabíes activa comenzó a reír sus colegas le preguntaron cómo podía reír frente a semejante tragedia a lo que rabí akiva respondió hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro interrumpiría en el lugar más santo también hay otra profecía que relata este mismo lugar será reconstruido ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía me río de alegría y esperanza ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía ahí están las palabras de javier mi ley en la visita a israel con respecto a la reconstrucción del tercer templo hay una profecía que tiene dos partes y es acerca pues de un zorro se dice que un zorro irrumpiría en ese lugar luego de haber sido destruido esa primera parte ya se cumplió el templo fue destruido en el 70 después de cristo ya eso está pero la segunda parte de esa profecía dice que una vez suceda esto ese mismo lugar que fue destruido y del cual salió ese zorro ese lugar será reconstruido en el tercer templo de jerusalén entonces mi ley cuenta esto para que se entienda que si la primera parte de la profecía se cumplió la segunda también se va a cumplir y eso es lo que ellos están esperando desde el pueblo hebreo y obviamente aquí mi ley manifiesta su apoyo y su respaldo en la reconstrucción del templo de jerusalén estas fueron sus palabras mencionando esta profecía y es evidente el apoyo que él tiene a todo esto entonces saquen ustedes las conclusiones para quién trabaja javier mi ley cuáles son sus intenciones al llegar al poder para quién trabaja donald trump donald trump lo más seguro es que vaya a quedar como presidente en el año 2024 ahora que son las elecciones creo que en octubre si no estoy mal se va a montar un personaje que demostró un apoyo contundente a los intereses hebreos con su yerno jared kushner entonces si trump se monta estará javier mi ley también en el mandato de la argentina seguramente van a ser aliados porque tienen un propósito común y es impulsar a esta nación supuestamente elegida estos señores hebreos vienen moviendo sus pasos acelerando sus planes de apoderarse definitivamente del territorio de gaza de cisgordania jerusalén del este ya esto lo vienen trabajando y ellos necesitan que se monten presidentes en los países que tengan esta línea como la de javier mi ley como la de trump y muchos otros que son afines de los intereses de israel son aliados proféticos son aliados en la construcción o la reconstrucción del templo son aliados entrar un orden mundial y son aliados en el advenimiento del mesías hebreo eso está claro esas son las intenciones de mi ley y entre más mandatarios tengan los hebreos a favor mayor respaldo van a tener cuando ellos muevan sus fichas allá en jerusalén se apoderen de jerusalén del este y reconstruyan el templo y para eso tendrán que quitar los monumentos musulmanes tendrán mayor respaldo internacional y cuando ellos hagan eso pues la oposición internacional será menor porque tendrán a muchos a favor sobre todo por ejemplo el presidente de los eeuu que es uno de los de mayor poder e influencia el pueblo musulmán obviamente quedará bastante tocado frustrado y con una ira profunda que solamente la llegada de su madí de su líder de su mesías podrá disipar cuando establezca la venganza en contra del pueblo que le destruyó sus lugares santos en jerusalén y esto va a desatar hacia futuro un conflicto impresionante entre ambos pueblos pero como vemos israel ya viene moviendo sus pasos para apoderarse de ese lugar ellos están convencidos y saben que dentro de sus proyectos más importantes está la reconstrucción del templo y lo van a hacer aunque muchos dicen por ahí no que esto es imposible no lo van a hacer si lo van a hacer y tienen a los líderes del mundo o algunos de ellos apoyándolos y trabajando para esto y bien este es el resumen de los puntos más importantes que hizo javier mileí en su visita al papa francisco y a israel saquen ustedes la conclusión quién es javier mileí para quién trabaja realmente sobre todo la gente en argentina que bueno toda la euforia que genera las elecciones la emoción por haberlo elegido pero veamos realmente para quién está trabajando yo les recomiendo los dos vídeos que hice sobre el lado oculto de mileí y cómo la masonería ganó en la argentina con este presidente saquen las conclusiones analicen todo eso investiguen miren las acciones y declaraciones que está teniendo mileí desde que llegó a la presidencia y usted se dará cuenta realmente a quién montaron en el poder allá en la argentina vendrán argentinos a insultarme no importa porque bueno tampoco es que en colombia tengamos a un presidente espectacular a una pera en dulce como decimos acá señor petro trabaja para el progresismo y el progresismo es la plataforma que trae al norte mundial el anticristo sea que todos trabajan para lo mismo porque también me pone porque no hablas de tu presidente el presidente de colombia de lo mismo y aquí he hablado de eso cuando ha hablado del progresismo ahí hablo del señor gustavo petro bukele lo mismo trabaja para ellos por allá estuvo en el muro de las lamentaciones también y por más que esté haciendo cosas buenas en contra de la inseguridad en el salvador sus intenciones son pro israel eso está demostrado así que no nos pongamos a defender a estos señores que no se preocupan por nosotros ellos se preocupan solamente por cumplir la agenda del poder que lo llevó a tener esos puestos que lo llenó de riqueza y poder más nada a ellos no les interesa si usted está comiendo bien si usted está sufriendo si usted tiene estudios y tiene salud no les interesa mucho esa parte así que nada yo les dejo a ustedes que saquen sus conclusiones sobre javier milen por ahí los estaré leyendo en los comentarios no es más por el día de hoy si este vídeo les gustó les agradezco un like la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas hasta la próxima